El próximo jefe de oficina del equipo de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, se comprometió a que no habrá sorpresas en materia económica durante el próximo sexenio, ya que se preservará la apertura comercial de México en el mundo, la inversión privada en infraestructura pública, y el Estado no se entrometerá en la vida de los particulares. Lo anterior lo dio a conocer el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, quien detalló que la directiva de dicho organismo empresarial se reunió con Romo para tratar todas las inquietudes y dudas del sector patronal, en una recepción privada que se extendió por más de tres horas. «Estamos tranquilos hasta ahora, porque al menos en los dichos y compromisos han generado una confianza razonable, aunque sus acciones comienzan hasta el 1 de diciembre», señaló Gustavo de Hoyos respecto a las conclusiones que la directiva de Coparmex extrajo de la reunión. Asimismo, enfatizó en que para el sector empresarial es fundamental tener certidumbre sobre la política fiscal. ¡Suscríbete al canal!